Hola amigos, ¿cómo están? ¿Te suena eso de que tienes cuerpo de pera o que tienes cuerpo de manzana? ¿Sabes que esa forma que tiene tu cuerpo puede influir en tu salud? ¿Alguna vez has escuchado eso de que a medida que te haces mayor es normal tener unos kilitos de más y hasta tu barriga o lo de tu pareja te puede resultar graciosa? ¿O muy por el contrario te molesta porque físicamente no te sientes a gusto realmente con esa figura? Bienvenidos a mi canal Ana Contín. Si bien un motivo físico y estético puede ser tu principal motor para que quieras cambiar y eso está muy bien, es un buen motivo para mejorar toda tu estima, el sentir que te ves mejor y que esa imagen que te devuelve el espejo está más acorde con la que realmente tú quieres. Sin embargo, nuestra imagen física nos dice más de lo que nos devuelve el espejo, en más allá cómo nos queremos ver o sentir con la ropa que nos ponemos, nos predice y nos dice cómo está nuestra salud interna tanto de cuerpo físico como mental. Lo cierto es que el tiempo pasa y que nuestro cuerpo va experimentando cambios pero estos cambios pueden ser más positivos o más negativos de acuerdo a lo que hagamos en cada una de las etapas de nuestra vida. Algunos de estos cambios son naturales pero otros los aceleramos o los provocamos. La pregunta entonces es ¿es valioso aceptar que estos cambios vengan sin más? ¿Cuál es el impacto de aceptar esos cambios pensando que son naturales por nuestra herencia o por el proceso natural de envejecimiento? ¿Realmente cómo impacta lo que hacemos hoy en nuestra calidad de vida diaria y en el futuro de nuestra salud? Muchos de los problemas que tenemos en el presente no son el resultado de la gestión que hacemos hoy, que si por supuesto es muy importante, sino por lo que hemos hecho en el pasado y que a medida que pasa el tiempo se va manifestando en el presente. Muchas enfermedades se van gestionando en nuestro interior incluso durante años sin dar apenas ninguna manifestación hasta que finalmente se hacen evidentes con un diagnóstico. Sin embargo lo cierto es que en el pasado, o sea en el pasado no lo vamos a cambiar como tal pero sí podemos cambiar nuestro día a día. Está en nuestras manos comenzar a realizar diariamente esas pequeñas modificaciones en aquellos aspectos en los que sí podemos intervenir a nuestro favor para ir mejorando, para ir fortaleciendo y para ir asegurando un futuro mejor, más saludable. Por eso es tan importante que te responsabilices y que tomes el control consciente de cómo llevas tu día a día y de qué puedes hacer para ser una mejor versión. Informarnos cada vez más sobre los temas que nos interesan, unirnos con personas que nos apoyan positivamente, que nos apoyan en ese camino que escogemos y que luego con nuestro ejemplo podamos ayudar a los demás. Ahora sabemos que lucir esa barriguita pues entonces no tiene que afectarse como un cambio inevitable, nada más alejado de la realidad. Hay que salir de esa pasividad y tomar el control. Puedes optar por no complicarte y quedarte en el lado pasivo donde te vas a sentir más cómodo por no esforzarte momentáneamente, pero si optas porque debes estar mejor tienes que involucrarte inevitablemente en el día a día y comprometerlo. A medida que pasa el tiempo el futuro se vuelve tu presente de tal manera que es una actitud que debemos asumir de manera permanente, se volverá un hábito y será parte de tu vida sin pensarlo, lo vas a hacer naturalmente. La grasa visceral abdominal que es la que se relaciona con el tipo de cuerpo manzana trae consigo muchos riesgos de salud importantes, es la más interna, rodea y comprime tus órganos y no puedes agarrarla ni verla pero es la más peligrosa, mucho más que la subcutánea que es la más visible y la que si puedes ver y agarrar con las manos. Está relacionada con el riesgo de sufrir enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, hipertensión, triglicéridos y colesterol muy altos, problemas del tipo cardiovascular en general y también será relacionado con un mayor riesgo de cáncer mamario y problemas de hígado y vesícula. Si bien es verdad que donde tú acumules más grasa puede estar influenciado por tus factores hereditarios, hoy en día se sabe a través de estudios epigenéticos que la expresión de esos genes hereditarios se pueden manifestar o no dependiendo de las condiciones exteriores ambientales, de lo que tú hagas además con eso. Se sabe que aunque tengamos genes que nos predisponen, si llevamos un buen estilo de vida con alimentación, nivel de actividad física y descanso apropiado podemos modificar o evitar que esos genes se activen. De tal manera que porque en tu familia sean obesos existan problemas o antecedentes de diabetes o hipertensión por ejemplo, no necesariamente esto se va a expresar en ti si haces lo que tienes que hacer a tiempo. Sabías que este tipo de grasa abdominal funciona como una glándula, como un órgano endocrino que produce sustancias disruptivas para tus hormonas, afectan a tus hormonas. Los científicos están aprendiendo que la grasa visceral bombea sustancias químicas del sistema inmunitario y se cree que estos y otros productos bioquímicos tienen efectos nocivos sobre la sensibilidad de las células a la insulina, sobre la presión arterial, sobre el colesterol, la coagulación sanguínea, etc. Pero no solamente esto, sino que genera mucha respuesta inflamatoria en el cuerpo y en el cerebro, por lo que puede estar relacionado con tus problemas de ansiedad y tus síntomas de depresión, tu confusión en las ideas y en los pensamientos, emociones que son distorsionadas, etc. Pero ¿y qué podemos hacer para bajar esta grasa peligrosa? Comenzar a realizar actividad física es fundamental, empieza y trata de lograr realizar ejercicio intenso al menos 30 minutos al día hasta llevarlo una hora diaria si te es posible, de 5 a 6 días a la semana. Esto ayuda muchísimo a controlar el peso y la grasa. Realizar ejercicios de fuerza que impliquen pesos también puede ayudar con la grasa abdominal, no así el realizar interminables abdominales que si bien van a tonificar esos músculos no es que van a eliminar la grasa de esta zona particularmente. La verdad es que la pérdida de grasa no funciona así y de hecho lo último que vas a ver probablemente desaparecer, lo más seguro que es lo último que va a desaparecer es la grasa de la barriga porque es la más resistente. Se trata entonces de cambiar tus hábitos paulatinamente para ir viendo cambios a corto, mediano y largo plazo que sean sobre todo sostenibles. De nada vale ser una super dieta estricta que te haga rebajar muchísimos kilos y después lo que has obtenido de que lo obtengas vas a empezar a aflojar, vas a volver al mismo estado anterior o peor y con mucha más frustración y con esa autoestima golpeada. Lo más indicado es un cambio progresivo a menos que tengas una situación ya de salud tan complicada que implique unos cambios estrictos inmediatos y esto solamente lo vas a poder determinar con tu médico o tu nutriólogo. Los cambios que vayas asumiendo deben ser sostenibles, que disfrutes del tipo de actividades o de ejercicios que vayas a realizar, de la alimentación que decidas llevar. Primeramente revisa la calidad de los alimentos que consumes, trata de que siempre sean naturales y de que estén bien balanceados, cuida las porciones inicialmente si vas a continuar consumiendo carbohidratos del tipo harina, pan, arroz, pasta, escoge que sean integrales y en proporción no mayor de un cuarto del plato, sin trampas, plano, no en forma de montaña, dos cuartas partes que sean de vegetales, ensaladas, crudos, cocidos y un cuarto de proteína. Paulatinamente lo ideal es ir bajando el consumo de carbohidratos hasta llegar a una dieta del tipo low carb o baja en carbohidratos de bajo índice glicémico, para bajar esos picos de insulina que guardan la grasa abdominal para mantenerlos controlados. Incluir más adelante estrategias más avanzadas como el ayuno intermitente de la mano de un especialista con experiencia pueden ser también una opción. Finalmente la clave está en una alimentación balanceada más basada en proteínas, vegetales y grasas saludables. Si tu alimentación está basada en vegetales igual tienes que controlar el balance para que sea saludable, en este caso siempre es recomendable que te lleves de la mano de un nutricionista experimentado en este tipo de alimentación basada en vegetales. Cuida las grasas que incluyes para preparar tus alimentos y que sean de fuentes saludables como pescados azules pequeños o medianos, desde el aceite de oliva, del aguacate, coco, semillas y frutos secos. Cuidado con la cantidad de las grasas porque finalmente aunque son del tipo saludable son igualmente muy calóricas, en proporciones muy pequeñas tienen un gran impacto en las calorías totales. Si tienes dudas con relación a cómo llevar esta información, a cómo hacer los cálculos entre el tipo de alimentos que debes consumir, consulta los links que están aquí abajo en la descripción de este vídeo, vas a encontrar algunos links a vídeos sobre dietas y protocolos de alimentación así como libros de consulta recomendados. Continuando con el tema ¿Cómo puedes saber tu nivel de riesgo? Pues para definir tu nivel de riesgo un buen parámetro es determinar la relación que existe entre la medida de tu cintura y la medida de tus caderas a la altura de los glúteos. Si no sabes dónde medir tu cintura una forma de saberlo es tocándose las últimas costillas y ubicar los primeros huesos de tu cadera que están justo al frente, esos dos huesitos pequeños que son los huesos ilíacos que sobresalen. Justo en el medio donde terminan las costillas y palpas esos huesos de la cadera tomas la medida de la cintura con una cinta de medir sin apretar y en el momento en que botas el aire. Para controles futuros debes hacerlo siempre en las mismas condiciones preferiblemente al levantarte y antes de desayunar ya que a medida que pasa el día es normal aumentar estas medidas por varias razones. Si eres mujer por ejemplo y tienes la menstruación también van a ser días en que retengas más líquidos y la medida puede variar. Lo ideal entonces es tomarla en tiempos más regulares y cada 15 días más o menos para ir revisando los avances. En todo caso que siempre sea en las mismas condiciones para que puedas ir comparando y para que puedas ir observando tu evolución. Debes tomar estas medidas sin apretar la cinta recuerda esto bien. Luego divides la medida de tu cintura entre la medida de tus caderas y consultas el cuadro que te muestro a continuación para que conozcas tu nivel de riesgo. El riesgo se puede medir de dos maneras. Si sólo tomas en cuenta la medida de tu cintura lo puedes ver en este cuadro. Si tomas la relación que te acabo de explicar entre la cintura y la cadera que aún es más precisa lo puedes comparar con este otro cuadro. Es importante que los cambios que vayas implementando no te generen demasiado estrés. Esto influye muy negativamente en tus hormonas. La hormona del estrés si está elevada y está continuamente y está descontrolada provoca el efecto contrario. Al igual que ocurre si no duermes bien. Son dos factores que van a impedir que pierdas grasa. Al contrario van a provocar que guardes más grasa. Finalmente debe ser un proceso que disfrutes. Mi mejor consejo es que si tienes la posibilidad de llevar el proceso a la mano de un profesional de la nutrición actualizado que oriente tus cambios de acuerdo a tu condición de salud actual. Espero que esta información te haya sido de utilidad. No olvides compartirla, darle like si te gustó y no olvides consultar la información que te dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro tempo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao.